hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 27 campeonato plan vital 2022 colo colo se enfrentará a curi kunido el cacique llega a este juego tras empatar 0 a 0 frente a la universidad católica mientras que los albirrojos vienen de un triunfo de 1 a 0 ante la serena este partido está programado para el día domingo 9 de octubre a las 5 y 30 de la tarde hora de chile juan guillermo cuadrado no renovará con juventus los últimos años no han sido los mejores para el colombiano menos aún para el cuadro mecanconero que en las dos últimas temporadas ha quedado en cuarto lugar con lo justo para entrar a la champions league el contrato de cuadrado finaliza en junio del 2023 por lo que según prensa italiana no renovaría y ya hay clubes interesados por él entre ellos el inter de milán y la roma si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo